Curiosidades Mundial Suráfrica 2010 La FIFA en cabeza de Joseph Blatter habían soñado décadas antes con llevar el certamen deportivo al continente africano. Para esta edición nada cambiaría ese sueño y Marruecos, Suráfrica y Egipto participaron de la elección. Con el apoyo político e icónico de Nelson Mandela, Suráfrica logró ser elegida como sede de la versión 19 de la Copa del Mundo. En los recientes casos del FIFA Gate salió la luz pública que el país de Mandela había sobornado para derrotar a Marruecos. Nueve ciudades fueron elegidas para albergar a los 32 participantes del primer mundial en África. 1.100 millones de dólares fueron destinados a la organización del mundial. La cifra fue duramente criticada debido a los problemas sociales del país africano. Selecciones tradicionales volvieron a dar de qué hablar en la Copa Africana. El vigente campeón Italia fue eliminado en primera ronda quedando último en su grupo. Francia sin Zidane y con un grupo lleno de problemas internos también cayó en la primera ronda. Brasil llegó como candidato al título. Pese a no contar con Ronaldinho, Kaká y Robinho no pudieron liderar a Brasil y Holanda los eliminó en cuartos de final. Dunga fracasaba en su primer intento como seleccionador nacional. Argentina sufrió el choque de egos entre Diego Maradona y Lionel Messi. Messi llegó al evento como el mejor jugador del mundo, pero la figura del albiceleste fue Maradona desde el banco. Un categórico 4-0 contra Alemania dejó eliminada a Argentina. Messi fracasaba en su segundo intento mundial. Alemania potenció la herencia de 2006. Jugadores como Müller, Neuer, Lamm, Kroos, Ossil y Gómez consolidaron la transformación del fútbol alemán. El equipo fue una mezcla de contundencia y toque solo doblegado por España en semifinales. Holanda volvió a ser protagonista en los mundiales con un equipo de estrellas dedicados al juego fuerte. De Jong, Van Bommel y Van Bronckhorst se destacaron por encima de Robben o Snyder. Por tercera vez se quedaron con el subcampeonato. Suráfrica 2010 fue el mundial de la consagración del fútbol arte expresado por España. La Roja mejoró lo hecho en la Eurocopa 2008 cuando Luis Aragonés sembró la semilla del tiki-taka y fueron campeones. En el Mundial Africano, Xavi e Iniesta llevaron a otro nivel las combinaciones y toques cortos aprovechando los espacios. Xavi Alonso y Busquets quitaban y jugaban. David Villa fue el arma perfecta para ganar y avanzar en cada ronda. Iker Casillas y Carles Pugol amplificaron el liderazgo puro de un equipo que inició el Mundial perdiendo y se consagró como uno de los mejores campeones de los últimos tiempos. España conquistó su primer título mundial combinando arte, deportividad, belleza y buenos resultados. Suráfrica 2010 le dejó a la FIFA un total de 2.500 millones de dólares netos en ganancias. El negocio de hacer mundiales se consolidaba y el dinero seguía fluyendo. Suramérica sería el próximo destino de la Copa del Mundo.